Hola amigos, buenos días, aquí estoy otra vez con todos vosotros. Hoy os voy a enseñar cómo se hace un pollo, bueno, unas pechugas de pollo al curry, que las haremos en virutas, cortadicas finas, y veréis de qué forma hago yo el curry después de toda la experiencia y de tantas recetas que existen acerca del curry. Bueno, pues yo tengo una de la que he tenido bastante éxito y quiero compartirla con todos vosotros. Así que os voy a decir, os voy primero a mostrar los ingredientes, luego al final de cocinar os daré como siempre la receta valorada, y bien, pues vamos a ver los ingredientes. Como veréis los ingredientes son bastantes para un plato sencillo de cocinar y encima es bastante económico, ya lo veréis. Bueno, empezamos por las pechugas. Tenemos pechuga, curry, vino blanco, nata líquida, melocotón de calanda, este está hecho por mí también, envasado, lo he hecho ahora, mientras ha estado la temporada. Tenemos mantequilla, tenemos el arroz, luego hay manzana, puerro, plátano, esto es caldo de pollo que también lo hemos hecho, un trocito de pimiento rojo y cebolla. Pues todos estos son los ingredientes, porque el curry es este, he señalado allí, pero lo tengo aquí. Bueno, vamos a comenzar a cortar la pechuga, un poquito de cheira, y diremos que le vamos a quitar lo que le llaman solomir a la pechuga. La cortaremos primero en filetes, finitos, en filetitos, para después hacer las virutas. Ya las tenemos, como veis, en filetitos. Ahora simplemente los cogemos en oblicuo y cortamos nuestra viruta. Bien, esta sería la viruta, ¿la veis? Como se ve perfectamente, muy bien, pues todo en virutitas, así, tiritas muy pequeñas. Bien, pues los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Pechuga de pollo, que hemos cortado en juliana, es decir, virutitas finas, llevaremos puerro, que también está cortado en juliana, pimiento rojo, que está cortado también en juliana, llevará medio melocotón aquí, encuadraditos, echaremos luego también un poquito del jugo del melocotón, es decir, del almíbar, porque está en almíbar, lleva el curry, que son tres cucharaditas de café, la mantequilla. Y aquí tenemos para, que vamos a marcar lo primero, el arroz, que es lo que más tarda, el arroz con cebolla, un diente de ajo, mantequilla, una hojita laurel. Y luego necesitaremos, pues, dos sartenes, la más pequeña haremos para el arroz, y esta tipo uo, la haremos para el pollo. Pues, ah, y la nata, perdón. Tenemos la nata por aquí, tenemos el vino blanco por aquí para el pollo, esto es para el pollo. Como veis, son todos los ingredientes, que son bastantes, pero, que en realidad, cuando veráis el escandario de los costos, veréis que es uno de los platos más económicos que hay. Esto es para cuatro personas. Bien, vamos a comenzar a cocinar. Bueno, ya hemos puesto aquí la mantequilla a derretir, le vamos a echar un chorrito de aceite también, mejor, así, muy poquito, y vamos primero a sofreír la cebolla y el ajo, así. Regadera. Sofreiremos la cebolla y el ajo, ligeramente así por encima. Vale. A continuación, echaremos el arroz, el arroz con una hojita de laurel, que también le daremos unas vueltecitas, para rehogarlo. Y nada, y a continuación, la doble cantidad, que le vamos a poner de agua, ya está templadita, así. y lo dejaremos hervir al fuego máximo, donde lo taparemos también, y hervirá unos 20 minutos. Le ponemos un poquito de sal, uno, y dos, así, un poquito. Muy bien. Lo tapamos, y lo dejamos hervir. Bien, pues ya hemos puesto la mantequilla, y ahora que está bien caliente, vamos a ir sofriendo, como veis, las virutas de pollo, pero en dos partes, porque si echamos mucha, cuando vamos a sofreír, si echamos toda la cantidad, de una vez, resulta, que en vez de freírse, se va a cocer. Nosotros lo que queremos es, que, se esfría. Veis, que ya está tomando color, ¿vale? Entonces, simplemente, la vamos a saltear, y una vez salteada, la sacaremos, y haremos la otra parte de carne. Porque, como digo, todas las carnes blandas, de primera, como es la pechuga, simplemente, la vamos a saltear, y haremos la alta parte, y por final, se juntará todo, para la hora de servir. Si fuese, en vez de pechuga, tuviésemos, lo que es la, el, el, el muslo, o la parte de la ala, eso lo sofreiríamos, igual que esto, pero que podíamos hacer, perfectamente ya, echarle, todos los ingredientes, y, y hervirlo, dentro de la salsa, porque requiere, entonces, de un hervor. No es como la pechuga, que aunque esté, simplemente salteada, ¿verdad? Nos va a quedar, mucho más, jugosa. Bien, pues esta ya, la podemos sacar, perfectamente, aquí, la sacamos aparte, echamos la otra mitad, de la mantequilla, que teníamos preparada, y hacemos el mismo proceso, que se nos derrita, y, bueno, ¿veis como queda? Fichica, más o menos, pues eso. Bien, antes de que se nos ponga, muy morena la mantequilla, echaremos nuestra, nuestra, nuestra pechuga, el resto, gola, tocando, los 500 gramos de pechuga, para las 4 personas, le ponemos un poquito de sal, simplemente así, y a esta segunda, ya le vamos a poner, también un poquito de curry, vale, hay que darle así con la espátula, para que no se nos pegue una encima de la otra, y se pueden hacer perfectamente, salteaditas, que el arroz, como vemos, ya seguiendo, eh, lo movemos un poquito, y lo dejamos ahí, tranquilito, que se haga, así, damos unas vueltas, y, casi ya lo tenemos, bueno, ahora, pues vale, este está perfectamente para sacar, la sacamos, y aquí, ahora ya, echamos un chorrín, de aceite, así, un poquito, aceite de oliva virgen extra, como siempre, echaremos, el puerro, el pimiento rojo, en cubitas, así, y ahora echaremos el curry, para que se nos fría un poquito, curry ocurre lo mismo, que con el azafrán, que hay que, sofreírlo un poquito, damos unas vueltas, quizá le falta un pelín de aceite, vamos a ponerle un poquito más, así, vale, ahí echamos la manzana, que también la tenemos, en láminas cortadas, como la veis, damos unas vueltas, perfecto, aquí echamos, el medio melocotón también, seguimos dando vueltas, así, perfecto, bien, entonces, una vez, sofisticos, le echaremos el vino blanco, y lo dejamos reducir, ahí, ahora hay que dejarlo reducir, hasta que prácticamente, ya no toque nada de vino, y a continuación, espolvorearemos, con un poquito de harina, y echaremos el caldo, bien, el vino ya se ha reducido, vamos a, espolvorear ligeramente, con un poquito de harina, para que la salsita nos, nos espese, vale, la harina se ha introducido, echamos nuestro vasito de caldo, de pollo, que también lo hemos hecho, con un puerro, un apio, una zanahoria, bueno, eso en otro, en otra clase ya os diré, como hacemos, los caldos, para cocinar, bien, pues eso ya que está, hirviendo, echaremos un poquito de nata, un poquito de nata, así, muy poquita, como veis, está tomando un color, ahí le pondremos una ramita, de tomillo, a ver, cortamos, aquí, veis, vamos a sacarle simplemente, las hojitas de tomillo, vale, así, que esto, para mí le da un sabor, y un olor, estupendo, dejaremos reducir la salsa, para posteriormente, introducir la carne de, el arroz, ya veis como va, ya queda poco, esto lo vamos a bajar al, al 8, 7, 6, al 5, para que hierva lentamente, y se nos cueza, la cebolla, el pimiento, y todos los ingredientes, bueno, pues ya veis que, el arroz, mirad que pinta que tiene, se ha hecho fácil, tapadito, veis que está, eh, suelto, bueno, pues, una taza, la hemos humedecido un poquito, que veis el agua, todavía queda, llenaremos, para una ración, así, lo ponemos, luego venimos al plato, así se ve, simplemente, vale, el pollo, lo vamos a mezclar, simplemente, unas vueltecitas, es decir, que no llega a hervir, ya lo veis, ya está, emplacaremos, lo emplacaremos, un poquito, si esto es bien fácil, y queda al final, así, simplemente, parece que estamos comiendo, en el medio oriente, por lo menos, y como hemos dicho, que era tomillo, pues le pondremos, un poquito de tomillo encima, así, pinchadito, pues yo creo que nada más, bueno, se ve bien, vale, pues que aproveche, hoy tengo a cuatro de mis hijos a comer, bueno, ya veis, los otros tres restantes, que han salido, y sí que le vamos a poner a este, porque me han dicho, oye, que nos gusta, como la última vez, un poquito de crocanti, que se lo vamos a poner por encima, y veis, que churri que quiera, ¿verdad? Bueno, importante que a mis hijos les gusta, y a vosotros, cuando lo hagáis, seguro que también, y si no, me lo consultáis, y a... Pues, ya solo nos falta, el desglose, de, de la receta, que como lo estáis viendo, sale bastante económica, pues, al final del todo, tenemos que sale, a 6,93, para 4 personas, que divididas, entre los 4, nos sale, a solamente, 1,73 euro, bueno, tampoco ha sido, muy difícil, de la elaboración, como lo habéis visto, lo que si lleva, son muchos ingredientes, se le pueden poner, más ingredientes, todavía, porque, el curry admite, pues, podemos ponerle, curcuma, es decir, mango, más picante, si queremos, bueno, cualquier hierba, aromática, más de las que se utilizan, en la India, y, pero bueno, yo dentro de ello, he creado, un plato, de curry, donde el curry, es comestible, digamos así, que no es muy, agresivo, en el picante, y bueno, he tenido bastante éxito, cada vez que lo he hecho, en toda mi gira del mundo, y bueno, verdaderamente, por eso lo comparto, con vosotros, comparto siempre, estas buenas experiencias, donde si este plato, quiero recordar ahora, que tuvo bastante éxito, fue, en el mesón Durán, de Salobreña, allí donde, tuve, dos aprendices, que bueno, le mando muchos saludos, a Francisco Campoy, y, y a Jesús Franco, que está, Campoy, lo tengo trabajando, bueno, lo tengo, lo tengo, porque, cuando aprende, de ti, forma, quizá, parte de ti, de alguna manera, él está trabajando, de jefe de cocina, en Las Palmas, en Mallorca, y a Jesús Franco, que lo tengo trabajando, también, en el Muñécar, pues, Jesús, muchos saludos, y sabes que siempre, te recuerdo, y nos volveremos a ver, Bueno amigos, pues dicho esto, hasta la próxima receta, que esta vez, sí que haremos algo, de Navidad, un saludo, muy cordial a todos, Amén.